Gracias por estar con nosotros y así estamos ya en nuestro segmento saber vivir y por ello nos acompaña nuestra bella Luisa Fernanda López, nutricionista y dietista ya para hablarnos sobre un tema en el cual todos podemos ir aportando también. ¿Cómo ayudar a que los alimentos duren más tiempo? Es algo que todos necesitamos en nuestro hogar y a la vez también saber que en la medida en que vamos conservando mejor nuestros alimentos, evitamos el desperdicio en nuestros hogares, ahorramos por lo tanto y además contribuimos pues en esta lucha contra el hambre cero. Así que vamos a dar la bienvenida, una cordial bienvenida a Luisa Fernanda. Gracias por acompañarnos en este día. Bienvenida. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes que están con nosotros hoy. Pues sí, como decía, sabes que estamos hablando de este tema durante este mes, que es un poco el mes de la alimentación, porque se celebraba el Día Mundial de la Alimentación. Hemos ido hablando durante todos los programas acerca de los desperdicios de alimentos, de cómo poder tener esas alternativas para disminuirlos en casa. El programa pasado hablamos un poco de algunas ideas, hoy traemos otras ideas más para que podamos profundizar un poquito más en el tema. Claro, y para profundizar también tenemos un video que queremos presentarles porque es muy interesante ver de qué manera detrás de la producción de un alimento hay toda una cantidad de recursos para que estos alimentos llenen a nuestra mesa. Ustedes están viendo por ejemplo aquí en nuestra mesa que tenemos frutas y una serie de alimentos también que de repente no nos preguntamos todo ese proceso que requirió para que lo podamos tener en nuestro hogar. Y cómo podemos ir aportando también a saber en la medida en que estemos más conscientes de todo lo que se invierte, vamos a cuidar más de estos alimentos. Sí, es clave, eso es clave porque a veces creemos que esto cae del cielo y realmente detrás de cada alimento puesto en la mesa nuestra, pues obviamente está el trabajo de los campesinos, está el trabajo de todas las personas que invierten en transportar, está el combustible, está el agua, que es un recurso tan importante. Y fuera de eso nuestros recursos para poder comprar ese alimento, con lo cual desperdiciarlo pues no está bien. Claro, o sea, esto nos enseña entonces a valorar realmente pues todo ese proceso que no es así tan sencillo, como bien lo decís, no cae del cielo. Así es, y cuánto puede estar haciendo falta en otros hogares también que lo están requiriendo, cuando en otros puede sobreabundar y por lo tanto se hace el desperdicio que es lo que estamos en ese también trabajando sobre eso para poder contribuir con que se reduzcan los desperdicios de alimento en el mundo. Pero bien, yo creo que si tenemos el video podemos compartirlo y de igual manera podemos también ir conversando con nuestros amigos televidentes sobre este tema de cómo aprender a que los alimentos nos duren más tiempo. Hay diferentes técnicas muy prácticas, muy sencillas y esto viene a ser de gran ayuda en los hogares. Exactamente, o sea, la idea es que hoy compartamos estas formas muy sencillas porque hablábamos hace ocho días que la conservación de los alimentos son clave para que no se nos dañen. Entonces a veces no los almacenamos adecuadamente en la casa y creo que ya está el video ahí ya, entonces vamos a entrar para que la gente lo vea y ahorita volvemos con el tema. Es mucho más de lo que piensas. No son solamente las 1,3 mil millones de toneladas de alimentos las que se echan a la basura a nivel mundial, lo que sería una cantidad suficiente para alimentar tres veces a todas las personas que padecen hambre en el mundo. Nuestros botes de basura están llenos de residuos invisibles. De norte a sur, de este a oeste, el desperdicio y la pérdida de alimentos nos afectan a todos. En los países en desarrollo, un tercio de los alimentos se echa a perder por falta de soluciones de almacenamiento y de transporte. En los países industrializados, la misma cantidad de alimentos termina en la basura de los comercios, del turismo y de los hogares. Cada vez que se echa a la basura un alimento no es solamente la comida la que se gasta. También se desperdicia una gran cantidad de recursos necesarios para producir alimentos como el agua, la tierra agrícola, la energía, la mano de obra y la inversión. Cuando un país exporta alimentos para humanos y animales, exporta al mismo tiempo sus escasos recursos. Botar una manzana es perder una cantidad de agua equivalente a siete descargas de agua del retrete. Producir una sola hamburguesa requiere dos mil cuatrocientos litros de agua. Para la carne se necesitan dos mil doscientos litros. Así que comiéndonos una hamburguesa significa consumir una cantidad de dieciséis tinas llenas de agua. ¡Guau! Impresionante. ¿Cómo te parece, Maíga? Impactante porque detrás del alimento que nos estamos comiendo no sabemos y no tenemos esa conciencia de realmente todos los recursos que se invierten. Y por el otro lado, lo decía en el inicio del video, 1.3 millones de tenoladas se pierden cada año. Se pierden o se desperdician de alimentos cada año. Esto es impresionante. Y por la falta de soluciones o de almacenamiento y el mismo transporte, ¿cómo esto viene a sumarse también? ¿Es impactante, Luisa? Sí, es muy, muy impactante, Aida. Bueno, esperamos que los televidentes, todos en nuestras casas, tomemos conciencia de que todos los alimentos que llegan a nuestra mesa están llenos de recursos naturales y de trabajo de personas que valen muchísimo. Entonces, hoy vamos a contar una serie de tipsitos. Esto va a ser una pregunta, Aida. ¿Esto es un huevo, no? Sí. Entonces, tenemos este huevo, tú normalmente los huevos, ¿cómo los guardas en la casa? Yo lo coloco, agarro el huevo y lo pongo así. Ya una vez que lo saco de la cajilla, entonces los almaceno de esta forma. O sea, con la parte más ancha hacia abajo. Correcto, la parte más ancha, porque digo, así voy a procurar que no se vayan a caer. Ok. Bueno, entonces, a contarle a los televidentes y a todos que los huevos se deben almacenar al contrario. Así es la cosa. Así es la cosa. Con la parte más estrecha hacia abajo, porque resulta que el huevo aquí arriba tiene una cámara de aire y esa cámara de aire es la que le va a dar la vida útil al huevo, ¿no? Que se conserve más fresco por más tiempo. Con lo cual, si nosotros lo ponemos hacia abajo, todo el contenido del huevo va a apretar un poco la cámara de aire y va a hacer que desaparezca. Entonces, el huevo se va a dañar mucho más rápido. Con lo cual, siempre debemos almacenar los huevos así. Excelente. Con la puntita, entonces, hacia abajo. Exacto. Y no más estrecha. Me encanta ese consejo. Súper. Acá tenemos también un tomate, que los tomates yo creo que son de las verduras que más se nos suelen dañar a nosotros en la casa. ¿Cómo crees que lo deberíamos guardar? ¿En la nevera, afuera, en qué posición? Yo lo pongo en la nevera, lo pongo en la parte de abajo, donde están las partes de las verduras, pero la verdad es que no le ubico en ninguna posición, sino que lo agarro y lo guardo. Y lo pones ahí, simplemente. Listo. Entonces, los tomates deben meterse en la refri. Ahí donde suele haber un compartimiento en la refrigeradora para las verduras que las ponemos normalmente. Y la idea es que nosotros el tomate lo guardemos con esta parte hacia abajo. O sea, todos los ubicamos así. ¿Listo? ¿Para qué? Esta es la parte como un poco viva, ¿no?, del tomate, donde estaba el tallo pegado. Con lo cual, si nosotros lo ponemos así, evitamos que salga humedad y entren gérmenes por ahí que nos vayan a deteriorar el tomate. Con lo cual, a ponerlo siempre. Eso le da una mayor conserva, entonces. Exactamente. Así, entonces, bien puestecito. Perfecto. Perfecto. Ahora, por ejemplo, ahí estábamos viendo en imagen lo de los tomates. Tenemos también otros truquitos, como el banano, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el banano? Porque es impresionante. A veces me los tengo que comer por montones porque digo, oye, ya se van a pegar. Exacto. Y los meto en la refri. E igual, o sea, ¿qué? Exacto. Entonces, a temperatura ambiente se pueden dejar los bananos perfectamente. Hay quienes los guardan en la refri y no pasa nada. Pero es muy importante que, si yo, por ejemplo, tengo estos dos bananos, que fue lo que me pasó a mí, que yo los arranqué esta mañana mal, ¿cierto? Porque mira que quedaron así, un poquito abiertos. Sí. Entonces, cuando nos pasa eso, el banano se va a madurar súper rápido. Con lo cual, lo que podemos hacer es envolverlo, así como tengo yo este, con un poquitico de plástico y evitamos que se nos deteriore el banano. O sea, porque por ahí el contacto con el aire oxida esa parte, entonces hace que se madure muchísimo más rápido. Si le ponemos un poquito de plástico, no tienen que comprar plásticos en una bolsita reciclada de la casa, partimos un pedacito y le ponemos encima para que nos dure un poquito más. Igual, entonces, se puede hacer, o sea, con todo, si te compraste una docena, media docena, envolverlo todo. Entonces, la idea es, por ejemplo, si tú sabes que te los vas a consumir rápido, no hay necesidad de que te pongas a envolver, porque sabes que te los vas a gastar rápido. La cosa es cuando los compramos y queremos que nos duren un poquito más. Entonces, supongamos, tengo la docena de plátanos, parto a la mitad esa docena, una docena la envuelvo en plástico y la otra me la voy consumiendo, para que esta que tengo envuelta, pues no se me vayan a deteriorar tan rápido. Pero buenísimos consejos, me encanta, excelente. ¿Los limones? Los limones, por ejemplo, los limones a veces ahorita hay cosecha, tenemos mucho seguro en las casas, nuestros maticas de limón y tenemos bastantes, ¿no? Entonces, a veces los dejamos afuera de la nevera y así nos duran menos. Se endurecen, se van secando, con lo cual los podemos meter en una bolsita plástica, cualquiera que tenga, no necesitan ser así resellables, nada. Ahora simplemente la amarramos, una bolsita que tengamos y a la refri y así nos van a durar muchísimo más tiempo. Miren qué bien, creo que podemos darnos a la tarea de investigar también qué otras opciones podríamos tener en casa, Luisa, porque, por ejemplo, yo estaba viendo información también sobre cómo mantener el pan para que no agarre moho y notaba que hay que meterle una barrita de apio y eso entonces ayuda a absorber. ¿O las fresas, por ejemplo, para mantenerlas que les podemos colocar? Vinagre, preparas un poquito de agua con vinagre, más o menos unos tres vasitos de agua por uno de vinagre y echas las fresas ahí, un ratito, unos cinco minutos. ¿Eso qué hace? El vinagre es un potente desinfectante, entonces lo que hace es que elimina moho que puede haber en alguna fresa y algunas bacterias, con lo cual tú ya las sacas de ahí, las secas bien y las puedes meter a la refrigeradora y te va a durar muchísimo más la fresa, que es uno de los alimentos, creo yo, que se puede dañar muchísimo más. Por ejemplo, es muy interesante poder almacenar frutas y verduras de forma separada, porque a veces nosotros llegamos del mercado, lo guardamos todo junto y hay frutas, por ejemplo, los bananos, por ejemplo, las manzanas, que producen ácidos que lo que hacen es deteriorar otras verduras y otras frutas, con lo cual siempre se recomiendan bananos, manzanas aparte, frutas en general siempre separadas de las verduras para que puedan durarnos muchísimo más. ¿No combinar entonces verduras con frutas? No, tienen que estar separadas. Siempre separaditas porque eso va a evitar que nos deterioremos, pues que se deterioren los alimentos. Entonces, otro truquito muy interesante es que a veces nos venden las zanahorias, sobre todo en los mercados, con las hojas, ¿cierto? Sí. Y mucha gente guarda la zanahoria con todas las hojas. Sí. Resulta que esas hojas siguen pidiendo un poco de energía del alimento para seguir vivas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que como que extraen los nutrientes del alimento, entonces se recomienda cortar esas hojas de las zanahorias para almacenarlas. Y lo bueno es que esas hojas de zanahoria nosotros las podemos utilizar en las ensaladas, cuando vamos a hacer guisos, exactamente, en el arroz, con lo cual no estaríamos desperdiciando tampoco muchas cosas. Hay otro truquito muy chévere que es la manzana, por ejemplo, nosotros podemos, en donde guardamos las papas, meter una manzana. Y la manzana ayuda a que las papas no empiecen a germinar, tú has visto que empiezan a salir como unas cositas blanquitas y raíces de la papa, entonces la manzana evita eso. ¿Ves? O sea, en este caso, por ejemplo, ahí haría un beneficio la manzana junto a las papas. ¡Ay, genial! ¡Genial! Ahora, y hablando de manzana, para que no se te oxide, también se le pueden echar, este, colocar... Un poquitico de limón, un poquitico de vinagre, por ejemplo, el aguacate, que aquí se come harto aguacate, ¿no? Sí, delicioso. Delicioso, además, y qué pesar que se nos pierda el aguacate, ahí tenemos en imagen, por ejemplo, el aguacate, si nosotros no queremos que se nos ponga negro, si no queremos que se nos dañe, entonces, si ya lo tenemos en mitades, pero no me lo voy a comer todo, le echo unas goticas de limón, unas goticas de vinagre y lo dejo en la refri y no se nos pone peo. Además, es un truquito muy interesante que se hace en Colombia, por ejemplo, es dejarle la semilla al aguacate para que no se ponga negro. Claro, por eso he visto también que cuando preparan el guacamole, este... Exactamente. Entonces, le dejan la semilla para de esta forma ayudar con la conservación. Eso, se le pone o, por ejemplo, para guardar el guacamole, también se le puede echar un poquitico de agua por encima y el agua lo que hace es como un aislante del oxígeno para evitar que el oxígeno no nos oxide ese guacamole que ya tenemos preparado, que a veces hacemos de más y nos queda un poquito. Otra cosa, Ida, ¿dónde guardas tú la leche? ¿En la refri? Sí, sí, en la refrigeradora. ¿Y en qué parte de la refri? La verdad es que no lo ubico donde me alcance. Ah, ok, donde haya espacio, donde haya espacio. Entonces, muchos yo creo que tenemos la costumbre de poner la leche en la puerta de la refri. Yo creo que eso es una práctica muy habitual. Pues eso es una práctica que debemos mejorar. Ajá. Entonces, la idea es que nosotros pongamos la leche encima, o sea, donde están los compartimientos, que no sea, por ejemplo, ahí lo estamos viendo en imágenes, así es como no se debe hacer, que está en la puerta. Correcto. Entonces, debemos ponerlo en las gavetas, ¿no?, de la refrigeradora. ¿Para qué? Para que ahí esté totalmente recibiendo el frío de la refri. Porque nosotros, si ves, estamos abriendo constantemente la puerta de la refrigeradora y estamos haciendo, ¿qué? Pues que perdamos ahí frío y la leche se pueda deteriorar mucho más fácil. Óyeme, todos estos consejos están buenísimos y seguramente tenemos más y lamentablemente el tiempo, Luisa, se nos ha alcanzado. No, tranquila. Pero, ¿qué tremendo recurso lo que estamos recibiendo en esta mañana de este tipo de herramientas que vienen a dar esa solución para el buen almacenamiento de nuestros alimentos, la buena conservación y así evitar tanto el desperdicio, evitar que se nos pierdan y, por supuesto, digamos, también tener ese desperdicio de un gasto de capital que podríamos estarnos ahorrando en la medida en que sabemos conservar nuestros alimentos. Luisa Fernanda, qué excelente, muchísimas gracias, te agradecemos. Además, hablando de gracias, quiero agradecer también este obsequio que nos ha traído. Miren, quiero que enfoquen este torito antes de despedir la entrevista. Estos toritos que Luisa Fernanda López, además de ser nutricionista y dietista, también elabora. Miren qué precioso y aquí los pueden encontrar ustedes también con amor. Ve, yo me ha encantado este torito que también está aquí, trabajado con manos nicaragüenses. Sí, señora. Es bien precioso, ¿verdad? Exacto. Es bellísimo, Luisa, es precioso un obsequio. Estos toritos van a estar en la feria del domingo, vamos a hablar sobre eso también. Vamos a hablar. Los esperamos en el Garden Café para que vayan, apoyemos, va a haber muchos emprendedores nicaragüenses y la idea es que volvamos a Granada y recuperemos esta ciudad tan bonita que tiene tanto para ofrecer. Entonces, los esperamos el domingo en el Garden Café. Excelente, muchísimas gracias, Luisa. Bueno, aquí nos despedimos con mi torito precioso, con mucho amor, con amor, con amor de parte de Luisa Fernanda López, nuestra nutricionista y dietista que nos acompaña aquí en nuestra revista de Sol a Sol. Y a ustedes, muchas gracias por el favor de su atención. Bye.